... Lleno de Pedro Sánchez en esta plaza de Palencia, el día en el que el CIS le otorga una cómoda victoria el 10 de noviembre. El candidato socialista ha concedido después una entrevista a esta casa que podrán ver a las 9 y media de la noche. Ahora gente que diga, no, el primer problema político que tiene este país se llama desempleo, se llama precariedad, se llama sueldos bajos, se llama falta de oportunidades en el medio rural, se llama despoblación, sin duda alguna, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que si el día 10 de noviembre no hay gobierno, esos problemas no se van a resolver. Hola, ¿cómo están? El CIS deja el titular político a tres días tan solo para el inicio de la campaña. Su macrobarómetro preelectoral, antes de la sentencia del procés y la exhumación de Franco, dibuja esta foto fija. Hasta 150 escaños obtendría el PSOE con opciones de formar gobierno con Unidas Podemos o con Ciudadanos. En Castilla y León, PSOE y Partido Popular mejorarían sus resultados de abril y Ciudadanos se hundiría. La Junta reafirma su compromiso con el cooperativismo. Hoy en cuatro años se quiere aumentar el tamaño de las cooperativas e incrementar en un 40% su volumen de facturación. A ocho días para la huelga general de funcionarios, Junta y sindicatos se han vuelto a sentar. Buscan un acuerdo sobre la implantación de las 35 horas. Hay avances. Sanidad amplía la atención que prestan los médicos de familia, se fomentará la salud mental y los hábitos saludables y habrá un ecógrafo en los centros de salud. Tres provincias, Burgos, León y Palencia, acogerán la próxima edición de las Edades del Hombre. Será en 2021 y aprovechando que es Año Santo Jacobeo, se celebrarán en la Catedral de Burgos, Sagún y Carrión de los Condes. Las edades pasarán a ser cada dos años. Un frente atlántico recorrerá mañana la comunidad, dejará muchas nubes y precipitaciones. Las temperaturas bajarán un poco. Nos quedaremos por debajo de los 20 grados.